Hola, bienvenidas a mi canal. Antes que nada les quería dar las gracias a todas las que se han suscrito a mi canal y a todas las que me han contactado para un curso también. Sé que muchas de ustedes vienen aquí de YouTube, así que muchas gracias. Y para las que no sabían, me pueden mandar un mensaje por aquí o comentar en cualquiera de mis videos para obtener un curso conmigo. Estoy por realizar uno este 22 y 23 de marzo en básico y intermedio, así que comenten o manden mensaje a mi Instagram que es arroba bajo nails by Arlene. Aquí se los voy a dejar y pues acompáñenme a hacer este cambio de diseño. Aquí llegó con estas uñitas que tenía dos semanas con ella. Voy a estar utilizando mi punta Typhoon Two Way Cores de la marca V Beauty Peer. Todos los productos que yo utilizo son de esta marca y recuerden que pueden usar mi código Arlene para 10% adicional en todas sus compras. Aquí me voy a estar asegurando de retirar muy bien todo este producto porque yo había encapsulado este diseño y el nuevo diseño que ella me pidió es bastante diferente, así que voy a estar removiendo todo lo que pueda. Luego aquí ya me estoy asegurando de limpiar muy bien su zona de cutícula con esta fresita para levantar muy bien cualquier piel muerta que esté pegada o cualquier otra imperfección que pueda tener y así es un poco más fácil para mí cuando voy a remover el brillo natural de la uña, especialmente con ella que no tenía tanto crecimiento. Me expone un poquito más los bolsillos para que tenga mejor adherencia al momento de aplicar el polímero. También me gusta hacer esta parte donde con el mismo barrilito voy a estar pasando por encima de toda la uña para así ahorrarme un poquito de tiempo al final y no tener que limar tanto. Obviamente el pulidor después de remover el brillo natural de la uña voy a estar pasando el barrilito por encima de todo el acrílico para que quede un poquito más liso y así no tener que limar tanto con mi lima de mano al momento de hacer el relleno Voy a estar utilizando mi primer super bond de la marca V Beauty Peer. Yo les recomiendo mucho este primer la verdad que tu trabajo dura muchísimo. Mis clientas siempre vuelven después de tres o hasta cuatro semanas con sus uñas todavía bien pegaditas así que se los recomiendo ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estoy utilizando este cover que se llama Peaches and Cream, así es el nombre y es como un color un poquito color durazno está un poquito más naranja que nude porque luego tengo otros que están en un tono más rosa pero este está como un poquito tiene como un tono naranjita pero también está más nude está muy muy bonito y vean qué bonito se trabajan estos covers ¡Gracias! 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 Mi pincel es número 16 y es de la misma marca V Beauty Peer anteriormente tenía el 12 pero desde que tengo el 16 siento que trabajo un poquito más rápido aquí yo no tenía un color como el que ella me pidió o el que venía en la foto que ella me trajo así que mezclé un verde con un azul verde y pues este fue el resultado si ven en la tapita de esta brochita es diferente al que estoy usando y es porque usé este para mezclarlo con un azul verde y así fue como obtuve este color ¡Gracias! 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 Aquí voy a estar haciendo unas florecitas y si ustedes ya han intentado esas flores saben que están súper difícil. tengo esta brochita que es una brochita, no es un liner, es más como brochita y siento que es un poquito más fácil hacer las flores con esta al menos no tengo que dibujarlas tanto, simplemente como que presiono la brocha y ya hace el efecto del pétalo y miren así fue el resultado final, miren que bonitas quedaron ¡Gracias!